Música Nuevo gobierno de unidad en Libia El Consejo Presidencial de Libia formó un nuevo gobierno de unidad nacional que une así el poder en el país, repartido hasta ahora por los parlamentos asentados en Tobruk y Trípoli La nueva autoridad centralizada estará liderada por el actual jefe del Consejo Presidencial Mohamed Faiz El Serraj e integrada por 32 ministros Ahora ambos parlamentos deberán pronunciarse sobre la integración del gobierno paso que los analistas preveen como tortuoso Por su parte el enviado especial de la ONU para Libia, Martín Kobler Envió sus congratulaciones al pueblo libio y al Consejo Presidencial por la formación del gobierno de acuerdo nacional Exhortó a la Cámara de Representantes Legislativo de Tobruk reconocido internacionalmente a reunirse prontamente y aprobar la integración propuesta para la nueva autoridad nacional A su vez la misión de soporte de la ONU en Libia, el UNS-1000 calificó el hecho como una genuina oportunidad para los libios de reunirse para construir su país De otra parte el parlamento de Trípoli amenazó el pasado fin de semana con arrestar a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad del Consejo Presidencial que arribe a esta capital Gracias por ver el video Gracias por ver el video